Saludos, Venezuela. Bueno, Ranger Gómez les saluda con cariño y estamos súper contentos y agradecidos con Dios primeramente por permitirnos nuevamente estar en la casita de Dios, pero previo a este bonito recinto en el matrimonio de mi querida amiga Génesis Fue Mayor con su esposo, Manuel. Gracias por la invitación. Felicidades, que Dios les bendiga. Y bueno, nos quedamos para recibir el cumpleaños de José Leonardo la Greca, que ha sido un gran precursor de lo nuestro, respaldando con su cariño y con su amor al folclor lo que es nuestra música llanera. Desde el Táchira seguimos representando con fuerza y con la esperanza de llegar a todos sus corazones. La casita de Dios, donde cabemos toditos. Voy a explicarme un poco a una realidad, Carlos, que estamos viviendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Farandulera relata la historia de una pareja en la cual, bueno, la mujer en este caso tiene esa vanidad de tener cosas de una forma menos difícil. Y opta por tener una pareja extra que le satisfaga esas necesidades, esos lujos que quiere darse. Y el hombre, en este caso, yo me doy cuenta de la situación y decido escribirle farandulera. Dándole, por cierto, y como siempre acostumbro en mis canciones, un mensaje, un consejo y una reflexión a todos los oyentes de nuestra música, de que bueno, hay que valorar al que se tiene y juntos crecer como una familia, si así se quiere. De lo contrario, es mejor una sinceridad, una separación para que no ocurran estos desamores. Farandulera, se los recomiendo desde mi corazón. En el arco me acompañó el maestro Evelis Rivas de Guadualito y el complemento de la agrupación que fue Cuatro Bajo y Maracas, mis compañeros de Sonata Criolla allá en el estado Carabobo, Valencia, como lo fueron Chumel, Bachaco y Marcos Torres. Ellos fueron los que hicieron el trabajo en el estudio y el trabajo audiovisual lo hizo Adorarte Multimedia que está en YouTube disponible para todos ustedes. Y todo bajo la conducción de mi compadre Jorge Ramírez, quien todavía ha sido mi amigo de consejos y recomendaciones en la música llanera. Dice Ya me cansé de tu juego, no quiero más y no puedo, no eres sincera. Te crees en un paraíso con los pies lejos del piso. Farandulera Me enteré que tienes otro que te da lo que tú quieras, complaciendo los caprichos que no aguanta mi cartera. Te lleva de fiesta en fiesta y así te sientes la reina, bendita y afortunada, que vida tan placentera. Cuando decido alejarme comienzas la lloradera, implorándome perdón, hincada sobre la tierra. Pero pude descubrir de la forma como juegas, cuando él te deja me buscas, cuando él te busca me dejas. Farandulera Estamos, bueno, en el mes 5 del año ya para entrar al mes 6 y estoy trabajando en un proyecto, en una canción para mi madre, para todas las madres del mundo, titulado Una oración por mi madre. Espérenlo por allí porque le vamos a hacer un video bien bonito, bien sentido para todas esas hermosas madres. Por cierto, estamos terminando el mes de la madre, pero bueno, la canción nació días previos al día de la madre y no se pudo hacer la grabación ni el videoclip. Pero vamos a trabajar en eso para que pronto lo tengan ustedes en sus hogares, en sus teléfonos. Síguenos en nuestras distintas plataformas digitales. Estamos en Instagram como arroba la casita de Dios LG Facebook, la casita de Dios y en YouTube, la casita de Dios, la casita de Dios, la casita de Dios, la vitrina que realza el folclor nacional.